Cada vez que cierro mis ojos De inmediato aparece tu rostro y pienso en ti Cada vez que veo tu foto Me pregunto que fue de nosotros y vuelvo a sufrir Cada vez veo nuestra presión Cada paso que sin ti yo doy Siento que tú vas a mi lado Pero soy una alucinación Cada vez que abrazo a la nada Te imagino conmigo mi niña mimada Cada vez que despierto me haces falta falta Quiero besarte pero solo está mi almohada Cada vez que sigo estando vivo Mientras mi corazón sigue dando latidos Sabes que siempre volveré a soñar contigo Aunque por tu parte me eches al olvido Cada vez que respiro suspiro Más por ti 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 me siento solo, como si esto no fuera el colmo de acuerdo de ti, cada paso que sin ti yo doy, siento que tu vas a mi lado, pero es solo una alucinación, cada vez que abrazo a la nada, te imagino conmigo mi niña mimada, cada vez que despierto me haces tanta falta, quiero besarte pero solo esta mi almohada, cada vez que sigo estando vivo, mientras mi corazón sigue dando latidos, sabes que siempre volveré a soñar contigo, aunque por tu parte me hechiza al olvido, cada vez que respiro, suspiro, mas por mi, cada descanso a la nada, mas por ti, cada descanso a la nada, mas por ti, cada descanso a la nada, mas por ti. ¡Suscríbete al canal! Quise olvidarte y no pude, se me hizo tan difícil no pensar en ti, oh no, Quise borrarte de mi mente y aprender a vivir sin ti, pero no puedo, eres mi credo, me acostumbré demasiado a ti, oh, Sigo aferrado a ti, anclado hasta morir, esperando que regreses, pasa el tiempo y no comprendes, que no se vivir sin ti, Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir, esperando que regreses, porque no se vivir sin ti, oh, Quise olvidarte y no pude, Cada recuerdo me hiere, hasta el silencio habla de ti, oh, quise marcharme y olvidarte, y no volver nunca mas a ti, Pero me sigues a mi humor, pero me sigues a todas partes, no puedo vivir sin ti, oh, Sigo aferrado a ti, anclado hasta morir Esperando que regreses Pasa el tiempo y no comprendes Que no sé vivir sin ti Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir Esperando que regreses Porque no sé vivir sin ti Yo aunque creí que eras mi amigo Pero ya veo que no es así Me te sonaste mal amigo, yo no esperaba eso de ti Tú te llevaste mi gran cariño, la mujer que me hacía feliz En tus manos puse mi confianza y de ti solo recibí La traición ingrata que no me deja vivir Pero voy a confesarte algo que te va a doler Soy como un león en celo, protegiendo su querer Yo no respondo si la dejas de querer Te va a doler, será un golpe fatal Te pegaré donde te duela más Yo la conozco, yo fui el que la enseñó a amar Te va a doler, yo conozco el lugar Donde oculta un lunar, donde explota la mar Yo la conozco, yo fui el que la enseñó a amar Te va a doler, porque la hice mujer Pero voy a confesarte algo que te va a doler Soy como un león en celo, protegiendo su querer Yo no respondo si la dejas de querer Te va a doler, será un golpe fatal Te pegaré donde te duela más Yo la conozco, yo fui el que la enseñó a amar Te va a doler, yo conozco el lugar Donde oculta un lugar, donde explota la mar Yo la conozco, yo fui el que la enseñó a amar Te va a doler, porque la hice mujer Te va a doler, porque la hice mujer Te va a doler, porque la hice mujer Yo la conozco, yo fui el que la enseñó a amar No, me has dado tiempo de explicar Que no podemos continuar, mi corazón ya está ocupado Sé que te concedes ilusión Por eso te pido perdón, aunque te vayas de mi lado Fui solo una página prohibida Que pronto sacaste de tu vida Soy la parte de tu historia Que no saben tus amigas Recuerdo en tu memoria Solo una fantasía Solo una fantasía Soy la parte de tu historia Un secreto que no olvidas Del que no alcanzó la gloria De tenerte en exclusiva Una más de tus historias Que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia Sabes que ayer fuiste mía Sé que te concedes ilusión Por eso te pido perdón Por eso te pido perdón Aunque te vayas de mi lado Y solo una página prohibida Que pronto sacaste de tu vida Soy la parte de tu historia Que no saben tus amigas Un recuerdo en tu memoria Solo una fantasía Soy la parte de tu historia Un secreto que no olvidas Del que no alcanzó la gloria De tenerte en exclusiva Una más de tus historias Que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia Sabes que ayer fuiste mía treatments en la gloria No evitamos la gloria NO ALLO De tenerte en exclusiva No te repientes, no es culpa tuya Es este terco corazón que no ha entendido Que no me quieres, que ya te olvide No ha comprendido que tu amor no es para mi No te preocupes, no es culpa tuya Es este terco corazón que no comprende Que me hace daño amarte tanto Estar llorando cada noche por tu amor Porque él te sigue amando tanto y sabe que me duele Pero tu corazón no es para mi Me lo dijiste ya una vez y lo entendí Pero él te sigue amando tanto y no quiere olvidarte Y con amarte vive muy feliz No importa que no seas para mi Te seguirá queriendo tanto No te preocupes, no es culpa tuya Es este terco corazón que no comprende Que me hace daño que me hace daño amarte tanto Estar llorando cada noche por tu amor Porque él te sigue amando tanto y sabe que me duele Pero tu corazón no es culpa tu amor Pero tu corazón no es para mi Pero tu corazón no es para mi Me lo dijiste ya una vez y lo entendí Pero él te sigue amando tanto y no quiere olvidarte Y con amarte vive muy feliz No importa que no seas para mi Te seguirá queriendo tanto Yo sé que prometí alejarme Pero sabes Extraño Yo sé que no debo hablar De todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Ya sé que no volverás Ya sé que no te hago falta Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte Por no dejar de amarte Yo sé que te prometí Yo sé que te prometí Perderme de tu mirada Ya sé que no lo cumplí Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mi Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte Vida mía Perdóname por si tomo Perdóname por si tomo Ya sé que te p joya Resjale por Doclar perdóname por si tomo Por no dejar de me Por no dejar de amarte 12.000rás 20.000 euros ёs ok 17.000 euros 003.000 euros Da parte usted De tu mirada De tu mirada Limón o De tu mirada Si proud De tu mirada Em gemacht Gracias por ver el video Una razón No dijo adiós Porque sabía muy bien Que yo la detendría Porque sabía muy bien Que yo le pediría Una explicación Quizá yo soy el culpable De que ella se marchara Porque siempre le di todo Cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad Yo pinté su mundo Para que triste nunca estuviera No dijo adiós Porque sabía muy bien Que yo la detendría Porque sabía muy bien Que yo le pediría Una explicación Quizá yo soy el culpable De que ella se marchara Porque siempre le di todo Cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad Yo pinté su mundo Para que triste nunca estuviera Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad Yo pinté su mundo Para que triste nunca estuviera Nunca estuviera Nunca estuviera Intenté todo este tiempo convencerme De que te olvide Y me convertí en un adicto al café Mas no pude acostumbrarme a estar sin ti Mi mejor amigo quiso consolarme Y me respondí Yo tendría que demolerme la ciudad Porque cada esquina me recuerda a ti Y son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Deja de buscarme No seas egoísta Tú quieres a alguien Y no necesitas Buscarme y dejarme Con esta tristeza Y no me permitas Malgastar mi vida Y me siento solo Y no te imaginas Cuanto miedo siento De arruinar mi vida Por amar a alguien Que ya me ha olvidado Pero por su orgullo Me sigue buscando Que son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Para levantarme Y gritarle al mundo Que por fin soy libre Que ya no te siento Déjame olvidarte ¡Suscríbete! 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 Yo sé que todo terminó Que inevitable fue tu adiós No estuve cuando me necesitabas Te di la espalda Mientras tú llorabas Ya que no nuestro terminó Si prometiste no volver Tengo que aceptar Que soy culpable Y no regresarás Aunque me ames Me duele no tenerte aquí a mi lado Pues nadie como tú Con tanta plenitud Jamás me había amado Duele Estar sin ti Me duele Pero debo acostumbrar al corazón A vivir con tu recuerdo Y sin tu amor Duele Estar sin ti Me duele A tu amor será difícil renunciar Pero tengo que aceptar Que es el final Aunque sé que nunca volverás Estar sin ti Me duele Ya quedo nuestro Nuestro terminó Y prometiste no volver Tengo que aceptar Que soy culpable Y no regresarás Aunque me ames Me duele no tenerte aquí a mi lado Pues nadie como tú Con tanta plenitud Jamás me había amado Duele Estar sin ti Me duele No debo acostumbrar al corazón A vivir con tu recuerdo Y sin tu amor Duele Estar sin ti Me duele A tu amor será difícil renunciar Pero tengo que aceptar Que es el final Aunque sé que nunca volverás Estar sin ti Me duele Estar sin ti Estar sin ti Me duele Estar sin ti Me duele Estar sin ti Estar sin ti Me duele Estar sin ti Me duele Estar sin ti Como duele el día nublado Como el tiempo Como el tiempo es tan pesado Si Porque a diario pienso en ti Que bien grita el silencio Que bien duelen los recuerdos Si Porque todo habla de ti Que delicia tu sensualidad Que locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo muerto Como fue que tú dejaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestras miradas De nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto Y acordado bien Lo que me queda por decir Es como duele perderte Que pequeño se hace el cielo Que humillante es el deseo Si Porque ya no estás aquí Que sincero se hace el frío Como hoy en mi sufrimiento Ya no sé lo que es vivir Que delicia tu sensualidad Que locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo ha muerto Como fue que tú dejaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestra mirada De nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto Y acordado bien Lo que me queda por decir Es como duele Perderte 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 Soy capaz de cometer todos los pecados De venderle mi alma al diablo Por saber que es lo que estás haciendo Ahora sin mí Soy capaz De olvidar que me has engañado De borrar todo tu pasado Y pensar que apenas Ayer te conocí Y volver a darte todo Lo que te di Y de nuevo ciegamente Confiar en ti Hacerte feliz Que vuelvas a mí Voy a darte todo Lo que tú me pidas Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Voy a hacer que olvides Todo tu pasado Voy a hacer que sientas Que no me has fallado Voy a hacer que me ames Como no has amado Voy a darte todo Lo que había soñado Voy a darte mucho más Voy a darte mucho más De lo que te he dado Soy capaz De olvidar que me has engañado De borrar todo tu pasado Y pensar que apenas Ayer te conocí Y volver a darte todo Lo que te di Y de nuevo ciegamente Confiar en ti Hacerte feliz Que vuelvas a mí Voy a darte todo Lo que tú me pidas Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Voy a hacer que olvides Todo tu pasado Voy a hacer que sientas Que no me has fallado Voy a hacer que me ames Como no has amado Voy a darte todo Lo que había soñado Voy a darte mucho más Voy a darte mucho más De lo que te he dado De lo que te he dado Contigo no existe La felicidad Renuncio a tus besos Más fríos que un hielo Toda tu belleza De nada sirvió A partir de ahora Dejo de ser tuyo De ser alimento De tu vanidad Me cansé de verte Y sotear mi orgullo Contigo no existe La felicidad Renuncio a tus besos Más fríos que un hielo Toda tu belleza De nada sirvió Para regalarte Un trozo de cielo Lo que ayer Lo que ayer sentía Todo se murió A partir de ahora Ya no me verás la cara Aquí se rompe una taza Y cada quien con otro amor Búscate otro Búscate otro que alimente Tus caprichos Tus mentiras Yo me lanzo a la aventura Me lo exige el corazón A partir de ahora Este cuerpo que fue tuyo No tendrá una sola dueña Seré libre de sentir Las caricias de otras manos Que despierten mis pasiones Gozaré con quien me quiera Me divertiré a morir Y a partir de ahora Sin ti Recomenzaré a vivir A partir de ahora Ya no me verás la cara Aquí se rompe una taza Y cada quien con otro amor Búscate otro que alimente Tus caprichos Tus mentiras Yo me lanzo a la aventura Me lo exige el corazón A partir de ahora Este cuerpo que fue tuyo No tendrá una sola dueña Seré libre de sentir Las caricias de otras manos Que despierten mis pasiones Gozaré con quien me quiera Me divertiré a morir Y a partir de ahora Sin ti Recomenzaré a vivir Gozaré con quien me quiera God out ti Et than las manos ¡Con quien se pare Y a partir de ahora Con quien se te sume Tuve Y a partir que amén самом Salí Fuori Tod Samantha Solo Hoy Tuve Tuve feed 落 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Recuerdo que una noche llegaste a mi vida, arrastrando mil penas con el alma herida Que yo te abrí la puerta de mi corazón y fui la medicina para tu dolor Pero ese fue mi error, sé que la culpa es mía por amarte tanto Hoy todos tus caprichos los compro con llanto Tengo que conformarme con lo que me das, que cada vez es menos ya tu voluntad Me tienes atrapado Hágase tu voluntad, porque la mía ya no importa Me rindo ante tu vanidad, me das amor a cuentagotas Hágase tu voluntad, tu orgullo logra otra victoria Sabes que no tengo el valor de terminar con nuestra historia ¿Cómo poder odiarte si yo te inventé y te dejé crecer? Pensando que tal vez que un día me amarías Que un día cambiarías Sé que la culpa es mía por amarte tanto Hoy todos tus caprichos los compro con llanto Tengo que conformarme con lo que me das, que cada vez es menos ya tu voluntad Me tienes atrapado Hágase tu voluntad, porque la mía ya no importa Me rindo ante tu vanidad, me das amor a cuentagotas Hágase tu voluntad, tu orgullo logra otra victoria Sabes que no tengo el valor de terminar con nuestra historia ¿Cómo poder odiarte si yo te inventé y te dejé crecer? Pensando que tal vez que un día me amarías Que un día cambiarías Que aquí estoy sufriendo por tu amor Sabes que no tengo… Sabes que no te hay compasas Sabes queных Y siempre se conocen Sabes que no tengo gente Sabes que no tengo niñas Tengo que andar Debería muy Y me env elites Somos Sabes que no ofice ¡H Todo bardzo Con Y Se צ話 Y Paper вес Si sientes que mi amor está de más, y que ya no hay marcha atrás No me perdones, si nuestro amor está ya casi muerto Y es culpa de mis defectos que ya no pude cambiar Y crees que lo mejor es terminar Si yo soy un caso perdido y tú no eres feliz conmigo No me perdones, te lo pido, si esa es tu felicidad No me perdones, a ver si tu dolor por fin se acaba A ver si encuentras quien te entregue el alma Y aunque para ti no basta, que te den el corazón No me perdones, si nunca pude ser quien tú esperabas Si a ti no te importó que yo te amara Y me entregara en cuerpo y alma Y aun así no me alcanzo No me perdones No me perdones A ver si tu dolor por fin se acaba A ver si encuentras quien te entregue el alma Y aunque para ti no basta, que te den el corazón No me perdones, si nunca pude ser quien tú esperabas Si a ti no te importó que yo te amara Y me entregara en cuerpo y alma Que aun así no me alcanzo No me perdones Si yo mismo no voy a perdonarme Como pude enamorarme De alguien que nunca me amó Te the 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 home Música No me pidas más cariño ya no tengo Y ni esperes más amor del que te di No le busques a una piedra sentimientos Ni le des una esperanza a nuestro fin Yo te amaba, te di amor a manos llenas Adorarte fue mi vicio, mi obsesión Por tu culpa se apagó el fuego en mi hoguera Y tu frío congeló mi corazón Hoy buscas con un beso borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa las heridas que me hiciste Lo nuestro ya está muerto, nadie puede revivirlo Para eso ya es muy tarde Y no quiero estar contigo Este amor terminó Por tu culpa tengo el corazón de hielo Y no me pides otra oportunidad Porque yo ya no te quiero Hoy buscas con un beso borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa las heridas que me hiciste Lo nuestro ya está muerto, nadie puede revivirlo Para eso ya es muy tarde Y no quiero estar contigo Este amor terminó Por tu culpa tengo el corazón de hielo Y no me pides otra oportunidad Porque yo Y no quiero estar contigo Ya no te quiero Llévatelo todo, no me dejes nada Los recuerdos duelen si el amor se va Hay cosas que cambian, amores que vuelven Mas mi amor por ti ya no volverá Para que reproches, para que palabras Simplemente gracias y que seas feliz De hoy en adelante, cada quien su vida Ni me conociste, ni te conocí Si no tienes ya nada conmigo Que te importa la forma en que me halle No preguntes si lloro o si río Que te importa que grite o que calle Pues si lloro, mi llanto es muy mío No le pido lágrimas a nadie Para que reproches, para que palabras Simplemente gracias y que seas feliz De hoy en adelante, cada quien su vida Ni me conociste, ni te conocí Si no tienes ya nada conmigo Que te importa la forma en que me halle No preguntes si lloro o si río Que te importa que grite o que calle Pues si lloro, mi llanto es muy mío No le pido lágrimas a nadie Participamos de la alegría del bautismo Por medio del nacimiento a la vida espiritual de nuestro hijo En su nombre yo te marco con la señal de la cruz Yo te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Muchas gracias Muy bien Ahora sí, compadres Tú me enseñaste a querer Y que un beso significa más que el mundo Que una caricia en la piel Te hace estremecer Hasta en lo más profundo Contigo todo iba bien Hasta que me traicionaste Se abre una herida en la piel Se abre una herida en mi ser Ya no me pidas perdón Ya no me pidas perdón Te agradezco haber cruzado en mi camino Me duele tanto Pero estoy agradecido Ya no me pidas perdón Que te perdón Que te perdone el olvido Ya no me pidas perdón Ya no me pidas perdón Te agradezco haber cruzado en mi camino Ya no me pidas perdón Te agradezco haber cruzado en mi mamá Entonces la verdad no me pidas perdón Ya no me pidas perdón Te perdón Y que me pidas perdón Mira que te bendiga Y wait Ya no me pidas Te en serio Cuándo Te avergan Así Aquí La re 군 Ahora Que te perdone el olvido Quisiera de una vez por todas arrancar de mi alma tu recuerdo Poder mirarte fijamente y poder decirte que ya no te quiero Quisiera pasar una noche sin sentir tus labios besando mi cuerpo Quisiera despertar tranquilo y no llorando siempre como lo estoy haciendo Quisiera olvidar que te amo pues me está matando y me está doliendo Quisiera dejar de extrañarte más no lo consigo por más que lo intento Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma me deja sin fuerza me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil no puedo arrancarte de mi pensamiento Te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé que puedo hacer para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma me deja sin fuerza me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil no puedo arrancarte de mi pensamiento Te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé que puedo hacer para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo ¡Suscríbete al canal! Te quedé muy grande y por eso te fuiste Te asustó la altura que diste en mis brazos Y por tu abardía mejor preferiste Dar la media vuelta y esconder tus pasos Te ofrecí el cariño que nunca tuviste Te llené de besos tu mundo vacío Te cubrí de gloria tu sendero triste Y a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando a que vuelvas conmigo Ni que por capricho tu orgullo se ablande Pero me consuela mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo le quedó muy grande Te quedé muy grande de todo y por eso Le agradezco al cielo que te hayas marchado Con tu pobre amor no pagas el tiempo Que al quedarte grande me pasé a tu lado Te ofrecí el cariño que nunca tuviste Te llené de besos tu mundo vacío Te cubrí de gloria tu sendero triste Y a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando a que vuelvas conmigo Ni que por capricho tu orgullo se ablande Pero me consuela mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo le quedó muy grande Sé que quieres terminar lo nuestro Sé que has olvidado Sé que has olvidado que te amo Sé muy bien que no vas a quedarte Y aunque me lastimes hoy te irás No por Dios no pidas que lo entienda No, no trates más de consolarme No me digas que eso es lo mejor No me pidas que te diga adiós No decidas por mí Que estar sin ti sé que será mi fin Que nada en este mundo logrará Que olvide que te amo Todo intento ser en vano No decidas por mí Que sin tu aliento no sé respirar Que el tiempo si te va se detendrá Que no sabré olvidarte Que no sabré olvidarte Aún sin vida voy a amarte No decidas por mí No decidas por mí Que estar sin ti sé que será mi fin Que nada en este mundo logrará Que olvide que te amo Que olvide que te amo Todo intento ser en vano No decidas por mí Que sin tu aliento no sé respirar Que el tiempo si te va se detendrá Que no sabré olvidarte Aún sin vida voy a amarte No decidas por mí No decidas por mí No decidas por mí No decidas por mí ¿Por qué niegas que a mí estás interesada? Si apareces donde quiera que yo estoy Y me sueles desnudar con la mirada Se te nota que quieres hacerme el amor Reconozco que ya vives en mis sueños Que me gustas desde que te conocí Te deseo y me muero de las ganas Por tenerte una y mil noches junto a mí Tú dices cuando corazón rompemos con la tentación De acariciarnos hasta el alma Que tu ternura y mi ansiedad hagan la química ideal Para fundirnos en mi cama Tú dices cuando corazón le damos vuelo a la pasión Que nuestra piel está quemando ¿Para qué te haces del rogar si no la puedes despistar? Que por mi amor te estás pelando Tú dices cuando corazón rompemos con la tentación De acariciarnos hasta el alma Que tu ternura y mi ansiedad Hagan la química ideal Para fundirnos en mi cama Tú dices cuando corazón le damos vuelo a la pasión Que nuestra piel está quemando ¿Para qué te haces del rogar si no la puedes despistar? Que por mi amor te estás pelando Tú dices cuando corazón No, 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 no Ciencia cierta, el motivo que te hace abandonarme Ni hablarte quieres ir, ahí está la puerta No más di que es lo que te hace abandonarme Porque aparte de amarte hasta los huesos Me abandonas sin decirme los motivos Ni modo si para eso no hay remedio Dime como te aviento al olvido No más di que debo hacer para olvidarte Si te traigo bien clavado en mi memoria Si me corres como sangre por las venas Si eres parte aunque no quieras de esta historia No más di que debo hacer para olvidarte Si está tu nombre en cada parte de mi piel Tengo mis labios bien tatuados con tus besos Para olvidarte no más di ¿Qué debo hacer? Porque aparte de amarte hasta los huesos Me abandonas sin decirme los motivos Ni modo si para eso no hay remedio Ni modo si para eso no hay remedio Dime como te aviento al olvido No más di que debo hacer para olvidarte Si te traigo bien clavado en mi memoria Si me corres como sangre por las venas Si eres parte aunque no quieras de esta historia No más di que debo hacer para olvidarte Si está tu nombre en cada parte de mi piel Si está tu nombre en cada parte de mi piel Tengo mis labios bien tatuados con tus besos Para olvidarte no más di que debo hacer No más de lo que debo hacer No más di que debo hacer paraactabe Si te traigo bien clavado en mi memoria Si te traigo bien clavado en mi memoria Si te traigo bien clavado en mi memoria Te vas a ir, y yo no quiero que mi pena te detenga Será mi fin, pero te juro que jamás te darás cuenta Te vas a ir, y el desconsuelo va a sentarse aquí en mi mesa La soledad, no viene sola, trae consigo una botella En tu lugar, habrá botellas platicando con tu ausencia Me ayudarán a no sentir que tú te alejas Si vas a irte, hazlo ya, no te detengas Palabra de borracho, voy a llorarte una noche hasta el olvido La madrugada llegará y traerá más vino Ese que ocupo pa' olvidar que fuiste mía Palabra de borracho, haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte al fin y cuenta esta pagada Habrá destrozos, pero solo aquí en mi alma Palabra de borracho, voy a llorarte una noche hasta el olvido La madrugada llegará y traerá más vino La madrugada llegará y traerá más vino Ese que ocupo pa' olvidar que fuiste mía Palabra de borracho, haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte al fin y cuenta esta pagada Habrá destrozos, pero solo aquí en mi alma Palabra de borracho, haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Palabra de borracho, haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esas mismas volverás Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata Eres mía hasta que te mueras Pensaste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata Eres mía hasta que te mueras Que suerte No es como que suerte Que suerte Y si te mueras Que suerte No es como que suerte Que suerte Ya me voy, ya me despido, esta es mi retirada Ahí te quedas ángel mío, con tu orgullo y vanidad A tu forma de amar, siento que no me acomodo Porque yo me entrego todo, tú nomás a la mitad El amor con el amor, todos dicen que se paga Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada La cuenta vamos haciendo, cuanto te salgo bebiendo Si me bebes o te debo, yo me voy lejos de ti Tú no me puedes pagar, con tu pobre amor barato Con él no pagas ni el rato, que a tu lado me perdí El amor con el amor, todos dicen que se paga Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada La cuenta vamos haciendo, cuanto te salgo bebiendo Si me debes o te debo, yo me voy lejos de ti Tú no me puedes pagar, con tu pobre amor barato Con él no pagas ni el rato, que a tu lado me perdí